Bueno, hoy pienso hacer una pequeña revisión sobre la réplica K1205 de Core Bueno, tuve antes una réplica MD56DL de Topoligil que es lo mismo, es una escopeta, son réplicas basadas en la escopeta M1014 una escopeta francesa Bueno, para ajustar la culata necesitamos presionar el botón de acá y para guardarla lo presionamos, giramos un poco y empujamos me quedaría en la posición más corta el seguro es este botón de acá disparo, seguro para liberarlo solo se debe presionar del lado contrario bueno, posee una mira abierta para ajustar solo la altitud ah, no, también se puede ajustar la de lateral bueno, posee un riel plástico ¿no? si, plástico picatinny de 20 milímetros para poder introducir los cables ¿no? si, plástico picatinny de 20 milímetros